información de lo que está pasando con auron play este tuit fue el 19 de febrero del 2023 auron vía discord y vamos a leerlo aquí está todos los párrafos que ha escrito y se los voy a leer buenas tardes calvitos pone modo emotes escribo este mensaje para informaros que estoy mejor y me voy a aprovechar este parón para hacer algunos cambios en mi estudio hacerlo un poco más acogedor entre paréntesis seguirá siendo el mismo pero quiero hacer algunos cambios no sé el tiempo que llevará no hay fecha de regreso ni sé exactamente qué haré al volver eso lo iré viendo con el tiempo ahora mismo sólo quiero estar tranquilo y en paz podéis aprovechar para daros un bañito que oléis un poco fuerte entre paréntesis joda no me afuden por otra parte como ya dije en mi vídeo para mí es un tema cerrado debemos cerrar ciertos temas debemos dejar ciertos temas atrás en beneficio de la salud mental de todos buscar culpables y seguir removiendo un tema que ya se ha sanejado no tiene cabida debemos dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante sin resentimiento soy consciente de que vuestra intención es ayudar sin embargo es perjudicial para vosotros y sobre todo a mí ya que necesito paz mental sigo manteniendo que todo fue raro sí pero por ello debemos atosigar pero por ello no debemos atosigar y convertirnos en detectives de la CIA es ir demasiado lejos hay que enterrar el pasa él hay que enterrar el hacha de guerra a lo pasado pisado esto no es gta por más que le deis vueltas gustavo no va a revivir os quiero agradecer a todos por el apoyo que recibo a diario y espero algún día poder compensar todo el cariño que habéis dado os iré informando ya sea por aquí o por stories de avances que ya haciendo en el set up que vaya haciendo en el set up me hace mucha me hace ilusión que lo veáis entre paréntesis insisto es el mismo de siempre pero con algunos cambios os mando un gran abrazo y bueno esto es lo que he dicho auron play vía discord 西us la 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 y